Saldar deudas históricas y promover la inclusión en el país es uno de los objetivos del presidente Nayib Bukele. Este jueves, el director de reconstrucción del tejido social, Carlos Marroquín, llegó a la comunidad Las Palmas en San Salvador para entregar insumos de bioseguridad y equipo deportivo al Comité Juvenil. Yo creo que es importante estos acercamientos, son los que nos van a permitir obtener una radiografía de cómo está organizado el Comité y en base a esa organización del Comité vamos a ir avanzando a muchos más proyectos. En estos años, con nuevos comités y nuevas personas involucrándonos, pues buscamos básicamente eso, abrir la comunidad Las Palmas y cambiar el rostro de nuestra juventud y de nuestra comunidad en general. Y también dar las gracias al presidente Nayib Bukele, porque siempre ha estado presente en esta comunidad, como ya se le mencionaba. Entre los implementos entregados están los kits de mascarillas, botes de alcohol gel, desinfectantes, juguetes, uniformes deportivos, trofeos y bebidas. La recreación es un derecho humano y los chicos tienen derecho también a eso, es escrito en la ley de la juventud. El punto es que nunca se ha tomado en cuenta el poder brindarles a ellos todos esos factores para que se desarrollen de forma integral. También se realizó una jornada médica ofreciendo atención infantil, vacunación a personas y mascotas, aplicación de dosis anti-COVID-19, toma de citología, medicina general, control prenatal, entre otros servicios. Según el director de reconstrucción del tejido social, Carlos Marroquín, trabajar de manera articulada es una pieza clave para llevar beneficios a la juventud del territorio salvadoreño. ¡Gracias!